hola qué tal buenos días mi nombre es martín zambrano soy asesor técnico de la firma puratos argentina y hoy vamos a hacer bizcochos cerveceros con easy puravita speckle se alcanza a ver esperar que entre más gente se ven están viendo si hay cinco personas bien bizcochito cervecero con easy puravita speckle vamos a hablar un poquito el producto y si puravita speckle es una premezcla al 50 por ciento para realizar panes con semillas si pertenece a la línea sabor y bienestar de la empresa de cual se desprende la gama de los puravitas los puravitas y si puravitas son seis y si puravita salvado y si puravita salvado sin sal y si puravita centeno y si puravita multi cereal plus y si puravita granos andinos y el que vamos a estar utilizando hoy que es easy puravita speckle cada uno con su fibra en particular y su productos en este caso vamos usando y si puravita speckle son unas premezclas al 50 por ciento como le dije recién reducir un sodio en un 25 por ciento con el agregado de fibras no contiene grasas trans si muy fácil de utilizar y aparte para compensar el sabor la falta de sabor del sodio de la sal que tenga si el producto vienen con masa madre le va a dar un sabor y un olor a particular al producto de los seis productos que tenemos en la línea puravita cada uno se va a distinguir por su masa madre o sea y su color de miga y sus fibras que va a tener si en este caso y si puravita speckle va a tener avena si girasol granos enteros girasol sésamo blanco y lino vamos a hacer por un costado como le dije la línea puravita es una línea saludable pero no quiere decir que usted no pueda modificar la receta a criterio de uno si ustedes quieren hacer otra cosa con el producto porque le gusta la cantidad semilla el sabor y quieren hacer galletería pueden hacer un compañero mío dice lo otro día le dio la idea es ser grisines retorcidos algunas galletas marineras si eso lo pueden ir adaptando ustedes como hacer panes de molde como ya lo hemos hecho en días anteriores bollitos o lo que ustedes quieran ahora le vamos a dar una idea de cómo hacer una masa hojaldrada con easy puravita speckle acuérdense le vamos a estar agregando una materia grasa si a un producto sano la idea es no salir no tanto lo que la línea sana saludable sí así que nosotros vamos a estar usando una materia grasa libre de grasas trans en este caso voy a hojaldrada con mimetic mimetic es nuestra materia grasa para hojaldrada mimetic 32 que tiene el punto de fusión a la manteca pero la maquinibilidad de una margarina o sea es fácil trabajar pero va a tener el punto de fusión en el paladar a una manteca aparte tiene una masa madre incorporada con perfil lácteo que le va a dar un retrogusto lácteo muy parecido a la manteca si sin ser manteca iniciar sin ser margarina porque no hay hidrogenada y no tiene ya no tiene grasas trans si se entiende por acá los ingredientes son los mismos que están en el dorso de la bolsa también lo van a encontrar en la página web de puratos www.puratos.com.ar en el apartado panadería cualquier duda que tenga mi compañero de jorge sacud le va a estar contestando lo que ustedes quieran gracias jorge ingredientes tenemos cuatro ingredientes principales como sale en el dorso como si estuviese haciendo un pan si que son la premezcla en este caso y si pura vita speckle se siente un perfume la masa madre aporta ese perfume y cuando se oxigena la máquina empieza a salir el perfume la masa madre si tiene los cuatro granos ya viene el sodio incluido no le tienen que agregar nada van a ver semillas girasol no si se alcanza a ver lino sésamo blanco y avena si por otro lado harina 3 0 harina 3 0 con buena calidad y buena cantidad de gluten siempre les recalco para que sepan si quieren una harina más blanca les recomiendo buscar una con menos cenizas que suelen venir harina 3 0 más blancas más blancas menos blancas pero una 4 0 va a tener menos absorción de agua va a tener menos fuerza si se utiliza la 4 0 más para pastelería o por algunas preparaciones de espaladería muy puntuales donde no se si no necesita mucha absorción de agua y no necesita formar mucho las redes de gluten por otro lado levadura en este caso vamos a estar usando levadura o quedo en este caso tengo quedo brown pero estoy usando o quedo red si es nuestra levadura seca para masas saladas menos de un 5% de azúcar en la composición de la receta si del producto se la vamos a echar al principio y vamos a mezclar todo si por otro lado tenemos en el dorso de la bolsa para hacer panes va a decir un kilo de producto un kilo de harina un litro de agua un kilo que exactamente lo mismo en este caso para su comodidad pueden rebajar un poquito el agua en vez de ponerle un litro lo pueden poner 950 centímetros cúbicos 900 y se sienten cómodos con un litro lo pueden trabajar con un litro pero pueden manejar lo que es la cantidad de agua depende de la maquinaria que estén utilizando o del procedimiento que estén realizando así bien agua el agua no posible fría va a ser el ingrediente que nos va a controlar la temperatura de la masa bien nosotros vamos a llevar todos los ingredientes a una amasadora vamos a incorporar la premezcla harina levadura y el agua vamos a empezar a amasar unos tres minutos para oxigenizar la masa y hidratarla el gluten para que se formen las redes de gluten si una vez que se me trabó la lengua una vez que transcurrieron los tres minutos ponemos rápido eso va a permitir formar las redes de gluten si una vez que formen las redes de gluten van a ver que yo no le hablo de tiempo en la segunda marcha sino en formar las redes de gluten voy a necesitar que forme eso si para tener un mejor desarrollo en este caso como va a ser un producto hojaldrado y no va a tener tanto desarrollo como un pan si no forman bien las redes de gluten no hay drama lo pueden hacer la característica final va a ser distinta una masa que tenga poco desarrollo de gluten por lo general va a ser más desgranable al paladar cuando esté cocinado si una masa que esté con buena red de gluten quizás va a ser más elástica así en cuanto a cada una masa ojalá no hace falta tanto las redes de gluten pero yo le muestro yo la forme si bueno una vez amasado vamos a intentar no sobrepasar la temperatura 24 25 grados recomendable en una masa si si lo vamos a hacer congelado sin fermentar que lo pueden llegar a ser se aconseja una temperatura más bajas 1 21 22 grados pero en este caso lo vamos a hacer directo si 24 25 grados si ya se empieza a levantar mucho la temperatura por fricción de la máquina si usted hace en la mano así va a ver que la fricción calienta si lo mismo pasa con el gancho de la amasadora va a calentar la masa y vamos a empezar a tener problemas no absorbe mucha agua no nos absorbe tanta agua se ablanda mucho la masa se nos leuda muy rápido en la en la mesa de trabajo sin más si van a utilizar algún tipo de maquinaria peor la receta como dije la pueden encontrar en www.purato.com.ar en el apartado panadería una vez que tendríamos la masa lista ya terminamos formar la red de gluten sacamos está todo bien vamos a empastar yo le hablé recién de mimetic vamos a hacer esto un costado para hacer lugar le hablé de mimetic yo ya tengo el empaste hecho si la cantidad de masa para mi receta vamos a intentar que la materia grasa no esté tan dura pero tampoco que esté tan blanda que tenga la flexibilidad como la de la masa para que las dos se esparzan igual vamos a hacer un lugarcito yo acá ya tengo una masa lista como nosotros la sacaríamos de nuestra amasadora si se alcanza a ver vamos a hacer un costado no vamos a ayudar con un poquitito de harina para estirar no hace falta trabajar con tanto harina no se acostumbren a alargarle mucha harina a las masas en las en las sobadoras una laminadora en lo que es el torno de trabajo así porque la masa la va a empezar a incorporar con la humedad que tiene y en masa que esa harina que no está trabajada después van a se va a secar mucho la masa va a ser una masa menos elástica porque empezó a absorber harina que no está incorporada a la red de gluten así que no es bueno si vamos a encuadrar yo acá a modo didáctico lo voy a hacer delante de ustedes una vuelta pero si quieren sobadora la laminadora lo hacen ahí es ideal para trabajar ahí si no quieren decir que lo tengan que hacer a mano vamos a encuadrar sacamos nuestra materia grasa la cantidad de materia grasa por lo general puede variar del 10 al 30 por ciento del peso de la masa que quiere decir si yo tengo un kilo de masa el 10 por ciento serían 100 gramos el 20 por ciento serían 200 gramos y el 30 por ciento serían 300 gramos yo le puedo poner desde 100 gramos hasta 300 gramos eso lo que uno va a dar es la cantidad de hojaldre que puedo hacer o la cantidad de vueltas que le puedo dar si si yo le pongo 100 gramos quizás con tres vueltas la estoy exigiendo mucho con cuatro porque quiero cerrarle un poco más las hojas es demasiadas vueltas para tan poca materia grasa y se van a empezar a perder las hojas así que a medida que más materia grasa le agreguen al al hojaldre al empaste más vueltas le pueden dar más exigencia pueden darle al hojaldre en este caso yo estoy trabajando con un 30 por ciento vamos a sellar van a ver no sé si se alcanza a ver que el ancho de la masa es igual al ancho de la margarina o de la materia grasa en este caso perdón no es una margarina porque no está hidrogenada vamos a sellar al medio acá no la voy a sellar para que vean la voy a sellar al medio nunca superponer masa con masa porque si no voy a tener doble hilera de masa arriba y va a ser muy gruesa y vamos a partir de un mal hojaldrado así que la idea es que tenga la misma cantidad el mismo espesor de masa arriba que de abajo van a ver que la materia grasa se ve al costado después la sello apenita para que no se escape pero no le doy vueltitas ni nada la idea es que tenga la misma cantidad de masa arriba abajo y no tenga masas libres una vez que lo tengo ahí vamos a hacer lugarcito vamos a estirar siempre hacia las aberturas nunca hacia los nervios nunca hacia los nervios siempre hacia las aberturas vamos a estirar me voy a ayudar con harina un poquitito nada mas vamos a empezar a estirar van a ver que la materia grasa se estira junto con la masa porque tienen la misma elasticidad no se tiene por qué reventar ni escapar materia grasa por las puntas si ustedes tuviesen una masa muy firme muy dura y la materia grasa es muy blanda tiene mucha plasticidad quizás estiren y la masa no se le estire y si se estire la materia grasa y se escape por las puntas que se empiece a salir toda la materia grasa esa es una o puede ser a la inversa que la masa sea muy blanda muy hidratada y la materia grasa esté muy fría la van a querer estirar la masa se va a tender a estirar la materia grasa no porque está muy fría y se va a tender a quebrar y le van a quedar lleno de islotes de pedazos de margarina adentro sin estirar y ya partimos de un malo faldrado eso no nos tiene que pasar vamos a emparejar las puntas ahí les voy a mostrar van a ver que la materia grasa se estiró junto con la masa nunca se vio la margarina tiramos y le vamos a dar una vuelta simple que consiste una vuelta simple en doblar la masa imaginariamente para los que no saben la mayoría son panaderos pero debe haber uno o dos que quizás no saben divido imaginariamente la masa en tres la primera parte la doy vueltas sobre la segunda y la tercera sobre la primera ahí sería bien que queden tres capitas formadas si eso es una vuelta simple yo ahí la taparía con nylon para que no se nos seque y la dejaría descansar unos diez minutos aproximadamente para que la masa relaje y me permita estirar la segunda vuelta sin ningún inconveniente si yo la quiero estirar ahora la masa está muy tenaz porque la he estado trabajando y se va a querer estirar y al ser tenaz se va a empezar a arrosgar y voy a romper el hojaldre así que la dejamos descansar unos diez minutos aproximadamente ese trabajo que hicimos ahora lo vamos a hacer tres veces tres veces una más la dejamos descansar otra más la dejamos descansar y cuando ya tengamos la tercera la dejamos descansar diez minutos y la estiramos directamente para cortar nuestros bizcochos acá tengo la primera pero la vamos a reservar yo ya tengo otra lista primero les quiero mostrar como quedan con las tres vueltas esas están miren las semillas la cantidad de fibras que tienen se alcanza a ver están muy tiradas de fibras muchas semillas acuérdense que es un producto que es aporta de fibras si tiene mucha cantidad de semillas bien cargado vamos a hacer un lugarcito vamos a limpiar y ahí vamos a cortar fácil sencillo sería un simil a una aguja al grado de factura de media luna tres vueltas simples solo que van a hacer una masa con un producto saludable con semillas mucha carga de fibra reducido en sodio con un olorcito a masa madre a galletas no se imaginan y acá tengo mi masa estirada cuanto estirada la estiramos en sodadora laminadora lo que tengan ustedes aproximadamente unos 5 o 6 milímetros para que tengan una idea es más o menos el tamaño el corte el espesor que cortaría una factura no media luna factura acuérdense la media luna más fina son unos 2 o 3 milímetros facturas vamos a poner un poquito de harina abajo para que no se pegue en el torno nada más bien van a ver el espesor que tiene tres vueltas simple con ayuda de una pica vamos a pinchar del medio hacia arriba medio hacia abajo medio hacia arriba medio hacia abajo medio hacia arriba hacia abajo se me cayó la latina vibra mucho otra vez la vamos a aplicar del medio hacia arriba y hacia abajo ¿sí? para que no se nos tire parejo la masa si yo la estiro de abajo de arriba hacia abajo nada más o al revés la voy a estirar hacia un solo lado la idea es del medio para abajo y para arriba una vez que la hemos pinchado la vamos a retroceder la masa la vamos a volver porque se ha estirado después si yo corto los rectángulos quizás se me vayan a tender a encoger porque lo he estado estirando a medida que lo he estado pinchando ¿sí? para que no suceda eso volvemos la masa a su lugar y tenemos nuestra masita ¿qué vamos a hacer? cuchillo vamos a cortar cuadraditos aproximadamente de 3x3 4x4 la medida es a criterio de ustedes a gusto de ustedes si la quieren más grande o si quieren también lo que es el bizcocho un poquito más alto ¿sí? eso lo eligen ustedes yo más o menos lo hago una galletita tiene buen desarrollo así que no lo quiero más alto lo vamos a cortar unos 3x4x4 cortamos nuestras líneas perfecto lo que nos sobra lo recuperamos podemos hacer otro tipo de galletas a incorporarle a las galletas marineras ¿sí? si queremos vamos a hacer unos bizcochos sin hojaldrado acuérdense que si lo vuelvo a pasar por la sobadora rompo el hojaldrado y ya no nos sirve como una galleta hojaldrada ¿sí? pero se la puede incorporar otra masa y la puede estirar para una galleta otro estilo de galleta ¿sí? acuérdense que le hemos incorporado materia grasa así que no la podemos rotular como recomienda la bolsa por el agregado de materia grasa que tiene aparte van a ser muy potentes ya van a ver lo que le vamos a agregar en un ratito como que se es una variante más para hacer con el producto pero ya dejaría de ser tan saludable ¿sí? ojo va a tener margarina ahora vamos a hacer algo con sal así que hipertenso alerta no lo vendería en mi lugar saludable si le diría que tiene aporte de fibras pero ya no lo vendería como tan saludable ¿sí? bizcochitos cerveceros ideal para abrir bocas en los restaurantes para acompañarlos con fiambres y con la cervecita obvio ahí es su nombre esto lo retiramos perfecto por otro lado tengo sal sal fina o sal entrefina la que ustedes quieran tengo pimienta pimienta negra ¿sí? pimienta me van a preguntar o le van a preguntar a mis compañeros si pimienta negra o blanca la pimienta negra es más sabrosa y tiene menos picor ¿sí? la pimienta blanca es muy fuerte y es la que no hace estornudar la que no hace picar la nariz la más sabrosa la que más se utiliza en cocina por lo general la pimienta negra es mucho más rica y no tiene tanto picor como una pimienta blanca así que yo les recomiendo pimienta negra y agua vamos a ayudarnos de un recipiente lo vamos a hacer adelante ustedes para que vean vamos a hacer una salmuera bien pero bien cargada bien salada ¿sí? sal en mi recipiente vamos a ayudarnos de una cucharita vamos a agregarle agua no mucha agua porque quiero que sea bien fuerte que esté bien bien salado ¿sí? vamos a mezclar ¿sí? se alcanza a ver y a eso le vamos a echar pimienta negra a gusto la idea es que tenga sea salada y tenga mucho picor acuérdense la pimienta blanca da más picor y no es tan sabrosa como la pimienta negra vamos a hacer por acá y vamos a mezclar todo ya estaría estornudando si fuera la blanca ¿sí? para que tengan una idea bien que se hidrate bien la pimienta y ahí voy a tener un líquido miren la pimienta como se ve ¿sí? bien cargada pimienta ¿se alcanza a ver? bien eso los reservo lo tengo y lo voy a empezar a colocar en nuestras galletas arriba con un pincel toda la superficie de las galletas ¿sí? vamos a hacer así y vamos a empezar a pintar van a ver que la pimienta empiece a teñir las galletas ya les voy a mostrar una como de color marrón eso quiere decir que va a quedar picantita arriba solo la capita de arriba no quiere decir que sea picante y no se pueda comer ¿sí? solo la laminita de arriba va a ser picante y saladita bien bien pintadita todas estaríamos por la mitad estaríamos falta un poquito más bien para hacerlos ricos fácil de esta masa pueden hacer los los grisines retorcidos que hicieron los otros días mis compañeros justamente ahí mis compañeros Jorge Sacur que les está contestando las preguntas pregúntenle que la hace mucho estas cosas bien ahí tendríamos todo pintadito dejamos mi salmuera con pimienta ahí y les voy a mostrar una galletita se alcanza a ver blanca de un lado y con sal y pimienta del otro lado eso lo vamos a esquivar en una placa previamente enmantecada vamos a limpiar un poquitito acá previamente enmantecada una plaquita que la tengo aquí y lo vamos a poner prolijamente para que tenga desarrollo acuérdense que este va a desarrollar hacia arriba así que la pueden poner medio centímetro de separación que no se van a tocar siempre el desarrollo del hojaldre va a ser hacia arriba por más que sea fermentada vamos a poner aquí bien espero que vayan entendiendo así no se pierden es fácil de hacer vayan comprando un salamito si la van a hacer que está muy buena para acompañarlo con un salame la otra lo dejan para la venta obvio la idea es que quede para la venta y no que lo coman todos ustedes bien estamos ahí ya termina Martín perfecto ahí les muestro como más o menos está estivado esto lo voy a hacer lugar para ponerlo en otra en otra bandeja y cocinarlo dentro de un ratito lo voy a llevar con un cuchillo bien una vez que lo tengo estivado lo vamos a llevar a fermentar pero no tiene que ser una gran fermentación no va a ser más de 30 minutos aproximadamente aproximadamente en nuestra fermentadora con un calor de unos 30 32 como mucho 28 30 le diría mejor porque tiene materia grasa acuérdense la materia grasa funda 32 grados nunca vamos a hacer llegar la temperatura a la temperatura la materia grasa para que no se funda y pierda los calderados así que lo vamos a poner menos de 30 28 30 grados con una humedad relativa de 80% 85% para que no se nos seque tanto arriba de todos modos está húmeda pero se nos puede llegar a secar por el calor ¿si? vamos a limpiar acá bien una vez que lo llevamos a la fermentadora y transcurrido unos 30 minutos aproximadamente 30 25 40 van ahí viendo ustedes el desarrollo que tiene el producto dentro del horno lo van a salir algo así esta ya está fermentada van a ver se le ve el hojaldre se ve que está blandita mira si ha fermentado pero es muy poco a ver si se alcanza a ver perfecto eso lo vamos a llevar a un horno los 180 200 grados para que tengan una idea 180 cocinamos un bizcochuelo un budín 200 grados 210 cocinaríamos un pionono si un poquito menos de la temperatura de un pionono y no más bajo de la temperatura de un budín 180 200 con 200 yo lo cociné 200 un tiempo de unos 15 minutos aproximadamente va a variar de la cantidad de latas que tengamos y del horno cada uno conoce su horno así que saben la temperatura que le tienen que poner si lo van a poner a 200 180 eso lo manejan ustedes la idea es que no se dure mucho que tarden unos 15 minutos aproximadamente en el horno 15 16 más no y que tomen el lindo color dorado así saldrían del horno si unos 15 minutos 200 grados les voy a mostrar pimientita arriba semillitas van a ver que se le nota el hojaldre la puedo desarmar le puedo poner algo adentro si van a sentir el crujiente es la idea eso lo vamos a poner en nuestra bandejita ya lo podemos dejar enfriar y lo podemos exhibir si bien vamos a repasar vamos a hacer una masa básica de pan con semillas con espeque como sale en el dorso como haríamos un pan de molde por ejemplo a la cual le vamos a agregar un 30% de materia grasa si la quieren bien hojaldrada o pueden rebajar a un 10% ejemplo tienen un kilo de masa le pueden agregar 100 gramos de materia grasa en el hojaldrado hasta 300 gramos de materia grasa en el hojaldrado eso lo van a manejar ustedes si le vamos a dar tres vueltas simples como si fuese una faltura una media luna la vamos a dejar descansar y la vamos a estirar un espesor de unos 5 milímetros aproximadamente estiramos con pica volvemos la masa para que no se nos encojan los cortes cuando cortemos y empezamos a cortar cuadraditos de 3x3 o 4x4 la medida que ustedes quieran vamos a hacer una salmuela bien cargada bien salada con poca agua mucha sal puede ser sal fina o sal entre fina si se quieren que se le sientan los granitos de sal y le vamos a echar pimienta negra mucha para que sea bien picante para que le de picor y con eso lo vamos a espolvorear arriba si espolvorear perdón lo vamos a pintar arriba si quieren agregarle con molinillo después pimienta molida en grano arriba para que se le sienta la textura de la pimienta está bueno queda muy bueno lo vamos a dejar fermentar unos 30 a 40 minutos aproximadamente temperatura 28-30 grados unos 80% de humedad 80-85% para que no se nos seque si no tenemos fermentadora lo tapamos que no se nos seque lo tapamos y con eso lo hacemos eh fermentar en un lugar eh cálido si y lo vamos a cocinar en un horno 200 grados aproximadamente 15 minutos retiramos y ya estaríamos con los bizcochitos para degustar y para llevar a la venta fácil sencillo espero que les sirva que lo hagan si muchísimas gracias por haber estado es la receta la pueden encontrar en www.escuratos.com.ar esperamos verlo de nuevo se me cuidan mucho chau chau gracias